Hola, bienvenidos a Titos Whisky En esta ocasión voy a satisfacer un pedido de muchos Les voy a hablar de un blend japonés El Santori Whisky Toki La historia del whisky japonés está muy vinculada a Shinjiro Tori Quien nació en 1879 cuando el Japón comenzaba a abrirse a la cultura y costumbres occidentales Al finalizar sus estudios a los 13 años comienza su carrera comercial en la ciudad de Osaka Junto a un comerciante e importador de bebidas espirituosas Durante sus años de formación aprendió y conoció las técnicas de mezclado y fusión de bebidas occidentales Pudiendo refinar su paladar y nariz, el cual luego le serviría para desarrollar sus whisky Para 1899 Shinjiro se independiza y alquila una modesta casa creando la tienda Toriyotem Para 1907 lanzará al mercado un vino dulce denominado Akadama, el cual tiene un rápido éxito La tienda fue transformada en la empresa Kotubushi Ka en 1921 Dos años después comienza la construcción de lo que sería la primera destilería de whisky japonés Yamazaki Esta destilería construida al sur de la ciudad de Kyoto en un valle frondoso y rodeado de una fuente de agua natural En 1924 comienza la producción del whisky de Malta Y 5 años después lanzará al mercado la primera etiqueta de whisky 100% japonés El Santori Whisky Shirofuda o White Level Pero no tuvo un gran éxito debido a que era un whisky muy ahumado 8 años después lanzará al mercado su segunda etiqueta El Santori Whisky Kakubin El cual logra un rápido éxito en el paladar japonés El cual continúa en la actualidad Durante los siguientes años salen al mercado varias marcas como el Santori All, Santori Royal y otras más Durante la Segunda Guerra Mundial se ven obligados a detener la producción Y tuvieron la brillante idea de almacenar todas las barricas en añejamiento y la cebada malteada que tenían en refugios y antiaéreos Lo que les permitió al finalizar la Segunda Guerra Mundial comenzar a producir de inmediato En 1961 lanza su primera campaña publicitaria denominada Beba un Santori y viaje a Hawái Para esto y en las próximas campañas contaron siempre con grandes figuras del momento Estas campañas publicitarias fueron recreadas por Sofía Coppola en su película Lost in Trialation Donde podemos ver a Bill Murray decir la frase Momento de relax, momento de un Santori Dos años después, en 1963, la empresa Kotobushika cambia de nombre a Santori Y también comienzan a elaborar su propia cerveza En 1972 abre la destilería Chita para destilar whisky de granos Y al año siguiente, celebrando los 50 años de Yamazaki, inaugura la destilería Hakuju A principios de los 80, abren el primer restaurante en México, Santori Dando origen a la cadena de comida japonesa Santori en todo el mundo En 1984, comienza la venta de la línea de single mall Yamazaki Dos años después, adquieren el 25% de las acciones de la empresa Glenlivet McAllen Convirtiéndose en socios del grupo Edrington En 1989, lanzan al mercado el que sería el blend japonés más premiado, Elibiki Y además, adquieren el 35% de las acciones de Morrison Bowmer Destillery en Escocia Para 1994, lanzan al mercado su línea de single mall de la destilería Hakuju Y además, terminan de conseguir la totalidad de las acciones de Morrison Bowmer Destillery Tres años después, se convierte en la distribuidora exclusiva de los productos de PepsiCo en Japón Y en el resto del sudeste asiático En el 2005, durante el desguace del grupo Alliet Domecq, adquieren más de 20 marcas de licores, whiskeys y vinos Entre las que podemos encontrar Artmore, Lafroy y Teachers de Escocia y Dick en España En el 2014, adquieren todas las acciones del grupo BIM en Estados Unidos Convirtiéndose en BIM Santouri Con esta compra, pasan a controlar la destilería Kibblegan en Irlanda Y todo el comercio y producción de la empresa BIM en Estados Unidos En el 2015, sale a la venta la línea de single grains de la destilería Cheetah Y al año siguiente, el primer embotellado del blend Toki En el 2018, debido a la falta de barricas, anuncian la descontinuidad de sus productos Ibiki de 17 años y Hakushu de 12 años Comienzos de este año, el 2020, anuncian que van a adquirir el 10% de las acciones del grupo Edrington En la actualidad, el grupo Bens Autori es dueño de compañías de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, de comida y de otro tipo de industrias Y junto al grupo Gallego, Bernard Ricard y Edrington, controlan más del 70% del mercado del whisky Estamos ante un blend NAS que declara un 43% del alcohol El cual se elabora mezclando whisky de granos de la destilería Cheetah y de maltas de Yamasaki y Hakushu La palabra Toki en japonés se utiliza como un sustantivo o adjetivo, dependiendo del sentido de la oración Como refiriéndose a algo relacionado al tiempo Pero también es un nombre femenino, el cual significa lleno de esperanza o tiempo de oportunidad El whisky viene en una botella con forma de ladrillo, la cual viene con los bordes trabajados Muy lindo, muy bonita Tiene la etiqueta que no tapa el contenido de la botella Podemos ver perfectamente el contenido, muy sencilla Pasa por el costado donde nos nombran el nombre de la marca, Suntory Whisky Toki Nos dice que está creado por la casa de Suntory, establecido en 1923 Que es un whisky japonés, que viene a 43% de alcohol, 86% proof Y viene con una capacidad de 1 litro Vemos el símbolo de la marca, el ideograma japonés El costado también nos dice el nombre de la marca y el ideograma En la parte trasera, la etiqueta del importador, que es un producto de Japón Importada por Ben Suntory en Chicago O sea, esta botella fue para el mercado americano Y el link de la página Tapa Viene recubierta con un sello como de papel Y la rosca, esa rosca y es de plástico No tiene un cobertador Dicho todo esto, veamos que nos da este whisky Color Muy clarito, un olor muy palio No sé si tiene colorante, no lo informan Si lo tienes muy poquito, estará reflejando Obviamente la edad muy joven de los whisky Se desliza muy fácilmente dentro de la copa Parece muy ligero Las lágrimas son muy pequeñas, muy pocas Y se desplazan muy rápido En cuanto se sirven la servilla Teniendo la copa lejos, se perciben los aromas Muy agradables, muy intensos, pero suaves, delicados Así que vamos a ver la nariz Muy rico, muy ligero Muy cuidado Se siente algo dulce Muy frutal Una suave banana por ahí Manzana Un poquito de naranja por ahí algo cítrico Con cierta un poquito de acidez dulce Un suave picante aparece por ahí Podría ser como una nota mentolada Luego de menta Algunos dicen que han percibido notas ahumadas Yo no las percibo Bueno, retomando Que tuvimos unos problemas técnicos Y habiéndolo dejado reposar Veamos a ver qué sucede Bueno, las notas ahumadas Que como decía antes Yo no percibo Que algunas reseñas dicen que tiene Sí aparecieron unas notas un poquito más herbales Especias, como albahaca Y algo por ahí de frutos secos Sí, algo como un poquito de nuez Una tenua almendra Muy rico, la verdad Muy suave, muy agradable Muy ligero Bueno, vamos a la boca Muy rico Muy agradable, muy suave También como la nariz Se vincula mucho con la nariz Está muy bien logrado La verdad, el equilibrio Y las notas Vuelven a aparecer Esas notas frutales O manzana Algo de cítrico Puede ser un poquito de limón En lugar de naranja En este caso Un poquito más fresco Tiene como un poquito de picante Alguna especie picante por ahí Pero más que una especie por ahí Como decía en la nariz Como una nota de menta Bueno, algo así Una hierba de menta Unas hojitas de menta Verán, esa frescura Y ese picantito Muy agradable Porque es muy Ninguna nota destaca Ninguna nota sobresale sobre el resto Sino que están ahí todas Bien conjugadas Bien combinadas Son pocas las notas Pero la verdad Que están muy bien combinadas Un poquito más Reciente Esa fruta dulce Pero a la vez Algo de hierbas Como un poquito de tomillo A lo mejor Le da cierto amargor Entonces juega muy bien Con la fruta dulce Y esa nota de menta Ese picantito Que nos hace de ahí sentir Esa frescura picante Vuelve a aparecer Y se mantiene Unos segundos más En la lengua Sobre la lengua Ahora En la boca Diferencia en la nariz Se puede llegar a percibir Algo de Como unas almendras tostadas Por ahí Si hay una notita De frutos secos Algo como de humo Algo quemadito Si Entonces daría Esa sensación De unas almendras tostadas Como que uno va a ir descubriendo Nuevas notas A medida que va tomando Muy agradable Es muy fácil de tomar No sé Si es un whisky De tener cuidado Porque queda esa notita De suave picante De menta en la boca Entonces No nos llama A tomar muy enseguida Como por ahí Con otros whisky Suaves y ligeros Si Es un whisky ligero Es fresco Y tiene esa nota dulce Esa notita picante Pero Es muy agradable Al paladar Vamos al final Bueno Pasan muy rápidamente El final se lo siente En el fondo de la boca Un poquito dulce Esa nota de fruto seco O tostado Que se mantiene Y nos sigue persistiendo En la boca Esa nota Fresca Y picante Fresca Como les decía antes Como si fueran Unas hojitas de menta Como si hubieran Masticado Unas hojas de menta También podríamos decir Que hay unas notas De jengibre Allá es el fondo Cuando estamos terminando De pasar El whisky Y ya vamos a tragar Ahí pueden aparecer Un poquito De notas de jengibre Vamos a ver ¿Qué pasa con agua? Tiene colorante ¿O no? Bueno El color Se ha vuelto Más pálido Vamos a la nariz Bueno Se lo siente Más dulce Esa nota Que había de picante Ahí muy suave Como que desaparece Lo cual lo hace Mucho más agradable Todavía Digamos Si les gustan Los whisky dulces Un dulzor muy agradable Pero sin embargo Ahí al final Cuando uno inspira Aparece Una notita picante Pero muy suave Muy ten Un picante dulce O sea Combina muy bien Con el resto De De los dulzor Si Se siente más La banana Por ahí Eso si La fruta Aparece un poco más Con el agua En la boca Bueno Mucho más ligero Se nota Un poquito más La nota ahumada Que sea Ese tipo Del fruto seco Tostado Se hace más Más notoria Con el agua Y ese picante Y la menta Picante Es el picor Que nos da La menta fresca También Se hace un poquito Más notable Baja bastante El dulzor De la fruta Desaparece A diferencia De la nariz La verdad Que es un whisky Muy rico Fácil de tomar Muy bien combinado No hay una gran Complejidad de notas La nariz Y el paladar Y la boca Se combinan muy bien O sea En las notas Que sentimos En la nariz Las vemos Reflejadas En la boca Tiene un dulzor Tanto en nariz Como en boca Muy agradable Esa nota De menta También lo hacen Muy interesante Ese poco De ahumado Que llega a aparecer Esa cosa tostada La verdad Lo hace Muy agradable El paladar Por lo menos A mi gusto Cada vez Un whisky Que me ha sorprendido O sea Yo whisky japoneses He tomado Otros blends Que no estoy seguro De que fueran Realmente 100% japonés Como este Se nota Se nota Que la presencia Bien de los whisky De granos Que es lo que nos da Esa nota Más frutal Más dulce Las matas De ser muy jóvenes Porque no se siente Un gran impacto De las barricas Interesante Muy interesante Un whisky Se puede disfrutar En cualquier momento Con amigos Acompañado Podría ir muy bien También para tragos Con un rico café Combinaría muy bien Con un café intenso Con mucho cuerpo O sea Que esto es más ligero Iría muy bien Con chocolate Creo que es un whisky Muy bueno Para ir con chocolate Un whisky La verdad Tiene muy Cuidado En cuanto a su Elaboración A su mezcla Bien equilibrado Como decía Aunque no Destaca En sus notas Está muy bien Yo le doy Tres Y medio Titas A disfrutarlo La historia del whisky Japonés Está muy vinculada A Shinjiro Toki No Toki Yo sabía Que iba a decir Toki La historia Del whisky La historia Del whisky Japonés Está muy Uy Por favor Los nombres japoneses Ya con el inglés Me cuesta El japonés Me cuesta más todavía Para qué me habré metido Con los whisky Japoneses Bueno Por ustedes En 1984 Comienza la venta De su línea De single malt Llama casi Y dale Otra vez Voy a hacer Un video especial De los bloopers De esto De 5 minutos De 20 minutos De blooper 43% Va muy bien La verdad Yo no le pondría Más agua Ah Me faltó Ponerle agua